Me accidenté en Guadalajara hace 30 años y estuve a punto de perder la vida. Y los sábados eran terribles porque llegaba la gente a tocar y mi mamá decía, cállense, no hagan ruido. ¿Alguien viene a cobrar? Era un cobrador y era otro y otro y otro. Hijo de madre, pues vivía con esa angustia. No sabía que en algún momento de tu niñez, don Florencio, habías sido monaguillo, acólito. Los grandes problemas políticos suelen empezar por asuntos insignificantes. Pero la soberbia del poder o la incapacidad para atenderlos permite que crezcan. Y al permitir que crezcan, se vuelven inmanejables. Yo nunca he negado ni negaré mi pasado prista. Incluso lo planteé muchas veces en reuniones del Comité Nacional de Acción Nacional. Cuando yo milité después de renunciar al PRI en el PAN. Con Vicente Fox hicimos clic desde el primer momento. Es una cosa para mí sorprendente. ¿Por qué? Esto no lo he comentado antes, pero lo digo. Regresa el PRI. Lo digo ahora. Agarré. ¿Por qué renuncio al PAN? Pues me doy cuenta que ya mi permanencia en el PAN no tiene sentido porque ¿quién es la gran figura del PAN? Pues Diego Fernández Ceballos. ¿Sabes cuándo Diego Fernández me va a perdonar que le haya quitado yo mil millones de pesos? Pues nunca. ¿Qué tenía yo que hacer en el PAN? Nada. El obispo desafortunadamente incurre en muchas falsedades. Ahora me parece extraordinariamente irresponsable que él diga que cuando yo he quitado el gobierno, cuando ahora estudió, le dimos entrada a un grupo delincuencial a Chimpancinco. Y es irresponsable porque si él dice que dejamos entrar un grupo, quiere decir que estamos a favor de un grupo y en contra de otro. Entonces formo parte de los adversarios de un grupo que no son cosa cualquiera. Entonces me ponen en riesgo en mi integridad física a mí y a mi familia. Es un imprudente. Eso no es un asunto menor. Es un hombre absolutamente imprudente que no calibra el alcance de sus palabras. Ese es el gran enojo del obispo. De carne y hueso. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de carne y hueso, el lado humano de la política. Yo soy Ricardo Castillo y antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones, para que puedas ver antes que nadie todos nuestros episodios. Y en esta ocasión, en esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Yo le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación que le hicimos para estar aquí en nuestro estudio de Cuadratín Guerrero. Él es una gran figura de la política guerrerense y también nacional. Fue presidente municipal de Chilpancingo, diputado federal, diputado local y presidente del Congreso o líder del Congreso de Guerrero, secretario de gobierno hasta en dos ocasiones, pero también es uno de los pocos guerrerenses que ha estado en el gabinete presidencial, ocupó diversos cargos en el gobierno federal y además fue embajador de México en Colombia. Yo le digo el Henry Kissinger de Guerrero. Bienvenido, don Florencio Salazar Adame. ¿Cómo estás, don Florencio? Muy bien, Ricardo, y agradecido por esta oportunidad. Siempre es bueno dialogar con comunicadores inteligentes e informados, porque no todos están informados y tampoco son inteligentes. Muchas gracias. Viniendo de don Florencio Salazar, pues ese es un gran elogio. Pero queremos conocerte un poco más, saber quién eres. Invitamos generalmente figuras, figuras de la política local y nacional que realmente, bueno, pues merecen ese reconocimiento. Bueno, ¿cuándo nació Florencio Salazar? ¿En dónde? Platícanos, don Florencio. Bueno, yo he nacido en varias ocasiones. Me accidenté en Guadalajara hace 30 años y estuve a punto de perder la vida. Fui internado en el Hospital del Seguro Social. Yo en aquella época era delegado del Comité Nacional del PRI. Me tocó ir a reconstruirlo después de las explosiones de la ciudad. Y tuve un accidente carretero con mi esposa terrible que nos tuvo en situaciones bastante graves. Pero mi acta de nacimiento dice que nací en Chilpancingo el 5 de abril de 1949, de tal manera que formo parte de la generación de la segunda mitad del siglo XX. Es, pues digamos, chilpancingueño. 100%. 100%. ¿A qué se dedicaba la familia? ¿De dónde vienes? Bueno, mi madre era ama de casa. Sí. Pero muy capacitada, no solo para las cosas del hogar, sino que su padre había sido pequeño ganadero en la población. Y pues aprendió a destazar animales, preparar guisos, hacer licores, tejer, coser. Y muchas veces, gracias a habilidades, nosotros pudimos mantenernos no tan acosados por el hambre y por la pobreza. Mi padre era un hombre muy inteligente, había ido a estudiar al Instituto Politécnico Nacional, pero era hijo único. Nació cuando mi abuelo tenía 50 años, mi abuelo tenía 50 años, mi abuela era ya también una persona para la época mayor. Y entonces mi abuela no podía vivir sin él, entonces lo trajeron a Chilpancingo. Ahí creció, ahí se formó, no terminó ninguna carrera, fue un competente abogado de pueblo, muy competente diría yo, pero era hijo único. Y los hijos únicos, en mi opinión, pues tienden a ser muy egoístas y eso los hace desprenderse de ciertas obligaciones primarias con la familia. Entonces mi padre de pronto podía llegar con dinero suficiente para que estuviéramos unos días bien, pero igual se nos podía perder por meses y entonces mi madre tenía que ver cómo podíamos comer, cómo podía sustentar a la familia. Trabajando, por supuesto, ¿no? Sí, desde luego. Él trabajando. Sí, hacía comida para los vecinos, les cortaba y les cosía sus vestidos a las señoras. Entonces vendía una cantidad de cosas que a la pobre la sometían a un trabajo constante y a una angustia permanente porque además pues tenía que pedir fiados los zapatos de este hermano, la camisa del otro, la tela para la vestida de la hermana. Sí, y los sábados eran terribles porque llegaba la gente a tocar y mi mamá decía cállense, no hagan ruido. ¿Alguien viene a cobrar? Era un cobrador y era otro y otro y otro y la pobre madre pues vivía con esa angustia. Sin embargo, yo creo que yo fui un niño feliz. Fui muy independiente, fui emprendedor, fui rebelde, fui vago y todo este conjunto de experiencias. ¿Cuántos hermanos, perdón, cuántos hermanos tuviste, don Florencio? Somos nueve, pero, o fuimos nueve, pero en dos grupos, porque mis primeros hermanos fueron cinco, después de la última que fue mujer, mi hermana Beatriz, siete años después nací yo y luego mis otros tres hermanos. Entonces, los hermanos mayores realmente convivimos poco, se casaron la mayoría muy jóvenes, con excepción de mi hermana Beatriz, que se casó a la edad de más de veinte años. Y ya después nosotros, mi hermano Gustavo, Jaime y Amelia, pues crecimos juntos. Sí, son ya más como de la misma edad, en fin. Sí, ya nos llevamos dos años, como se llevan nosotros también, pero esos siete años de diferencia hicieron una diferencia notable. ¿Te tocó crecer en un chilpancingo? Pues en aquel chilpancingo muy pequeño, digamos, de los barrios, este chilpancingo tradicional, ¿no? Todos nos conocíamos. Sí. Entonces, yo me iba de pinta con algunos amigos y, pues de pronto, alguien nos gritaba, ya te vi, le voy a decir a tu papá, a tu mamá, que entraba uno en pánico, porque en efecto le decían al papá o a la mamá. Mi mamá era muy condescendiente, cuando ya la fatigábamos de plano, nos ponía quieto diciendo, le voy a decir a tu papá. Mi papá nos daba unos cuerazos terribles y entonces... Como era antes. Como era antes, pero pues íbamos a las pozas, a las huertas. Eso iba a preguntar, ¿dónde se iba uno de pinta chilpancingo? El huacapa era otra cosa, este, tenía muchos lugares donde podía uno ir a nadar, las aguas eran transparentes, con excepción de la parte ya propiamente del pueblo, que no era tan largo como lo es ahora. Pero que había pozas, supongo. Había muchas pozas y de la presa de Cerrito Rico, pues venía el desprendimiento del huacapa que era retenido ahí y ahí se iban haciendo las pozas y había... En su ribera había guamuchiles, mangos, tamarindos. Se metía uno a las huertas a robarse la sandía, los melones, las jícamas, guamuchiles. Entonces, realmente no íbamos a clases, llegábamos asoleados a la casa a la hora que más o menos considerábamos que era la hora de salir de la escuela. Pero nos habíamos hartado de fruta, de nadar, de platicar, de conversar. Y pues ha soltado una niñez, si bien es cierto que no cubrió esa formalidad de escolar al inicio, pues una serie de vivencias extraordinarias que yo no las cambio por nada. No sabía que en algún momento de tu niñez, don Florencio, habías sido monaguillo, acólito. No me lo imaginé de ti. Bueno, es que mi abuelo Florencio, yo le comento a mi familia, es el ser humano más aproximado a la perfección que yo he conocido. Era católico, pero practicaba en lo que creía, era una persona respetuosa en todos los sentidos. Nunca lo vi tener una discusión con su esposa, nunca lo vi ebrio, nunca le escuché hablar mal de nadie, nunca lo vi en líos judiciales. Durante 50 años, él fue el único que vendió ataúdes en chimpanzas. Era para haberse vuelto muy rico. Claro. Vivió en una casa modesta, que incluso se la prestaban unos vecinos. Y yo viví con él en diferentes etapas. La primera vez recuerdo que fue por un temblor que mi madre me llevó a vivir a la casa de mi abuelo. Y entonces compraron un catre de tijera y lo ponían en medio de una sala que estaba rodeada de ataúdes. Yo los primeros días me costaba mucho trabajo dormir. ¿Cómo no? Había que aparecía por ahí algún vampiro. Claro. A medianoche alguien tocaba, llegaban y... Solicitaban a traer un ataúd. Un ataúd. Ya escogían que cuánto vale este, que 40 pesos, que 80 pesos, que 100 pesos, estamos hablando. De hace más de 60, 65 años. Sí. Y bueno, oiga, también quiero el pedestal y quiero los floreros y quiero la cruz. Mi abuelo sacaba una libreta y anotaba. Dicía, oiga, nada más traigamos tanto para pagar. Dénoslos, por favor, y mire, le vamos a cubrir, créanos. En pagos. Nunca, jamás. Se negó. Fírmame una letra, dame un fiador, tráeme una prenda. Jamás. Y estoy convencido que unos le pagaron y otros quién sabe. Era una buena persona. Pero de pronto llegaban a su casa personas que le dejaban regalos. Dije, qué dulces, qué mole, qué un guajolote, qué una pierna de cerdo. ¿Quién la llevó? Quién sabe. Entonces, este hombre vivió 105 años. 105. Murió en una absoluta tranquilidad con su creencia en Dios, con los seres humanos, con su familia. Yo no recuerdo en él otra cosa más que una conducta vertical, honesta y un hombre de bondad. Y entonces él me llevó de la mano con el padre Agustín, que era el párroco de la época. ¿De qué párroco de Monaguillo? De la Catedral de Santa María de la Asunción. Ah, ¿y de ahí fuiste Monaguillo? Sí, no mucho tiempo, pero ahí estuve como seis meses, ocho meses. Ah, bueno, pero algo salió de ahí. Pues era además el ritual antiguo, antiguo, de latín, las campanas, el saumerio. Sí. Y luego había un sacerdote que le decían, el cuate que le gustaba poner a pelear a los monaguillos y les daba 20 centavos a que ganara. Yo nunca entré a esas competencias porque reconozco que no ha sido mi fuerte. ¿Y si se peleaban o qué? Sí, se boqueteaban ahí. ¡No, hombre! Oye, don Florencio, tú te hiciste muy joven o entraste. Me da la impresión de que tú entraste muy joven a la política. ¿O cómo fue? Pues entré a la política porque a mi padre le gustaba mucho la política y tuve familiares cercanos que se dedicaban a la política. Y entonces ocurre que mi papá fue en varias oportunidades el encargado de la organización de las elecciones en el Estado, lo que sería hoy el INE. ¿No? Lo llamaba el sectado de gobierno y entonces él... ¿Era como el secretario técnico del...? No, era el delegado electoral. Ah, ya, sí, claro. Lo nombraban... El secretario de gobierno. Entonces él se encargaba de recibir toda la documentación electoral, distribuirla en los municipios y distritos, ve que se instalaran las casillas. De pronto la casa, pues, amanecíamos llenos de cajas de boletas y de documentos. Ajá. Y con ese motivo, pues, lo iban a visitar los candidatos. Ahí conocí yo a Carlos Romanceli, a Caritino Maldonado Pérez, a Xochacampos, a Francisco Andracamalda, a muchos que fueron diputados, senadores, porque iban a ver cómo iba a estar su expediente. Y gobernadores. Es decir, cómo se iba a armar, tomando en cuenta que realmente no había... No había elecciones. No había oposición. No había oposición. Era un trámite, ¿no? Era un trámite, pero había que cumplirlo, porque ese trámite tenía que ver con la... Daba legitimidad. Con el acceso del diputado a la Cámara de Diputados. Ah, claro, por los números. Porque se formaba el colegio electoral. Ah, claro. Era quien, digamos, calificaba. Y en el colegio electoral podían pasar muchas cosas. Claro. Por ejemplo, si tú recuerdas, cuando lamentablemente pasó la patazón de los copreros. Sí. Amado Hernández era el dirigente nacional de la CNS. Sí. Diputado electo. Sí. Lo llamaron para decirle que su asunto ya estaba para pasar al colegio electoral y él pidió que se le dejara para la siguiente semana, porque tenía un viaje. En ese lapso viene esta desgracia de Acapulco. La matanza de los copreros. Y gobernación dispone que Amado Hernández no sea diputado. Entonces, en el colegio electoral... No pasa. No pasa su expediente. Sí. Y no fue diputado. Entonces, bueno, justamente cuidaban porque, más allá de que la elección se realizara, que fuera legítima dentro de las condiciones que entonces había con el partido en Guerrero prácticamente único, pues podía haber alguna maniobra política que en el colegio electoral echara abajo esa elección. Era la última. Entonces, tenían que cuidar que el expediente famoso fuera bien integrado, que no tuviera... No faltara nada. Nada, de lo cual alguien pudiera agarrarse para... O sacar una hoja, o en fin. Entonces, mi papá se encargaba de esas cuestiones. Pero, además, este... Mi padre fue sobrino del general Alberto E. Ferber. Alberto E. Ferber fue gobernador de Guerrero. Sí. Medio hermano de su madre, de mi abuela paterna, Beatriz Arriaga. Y entonces, pues él, a los 21 años, fue su jefe de ayudantes. Obviamente, convivió con el ambiente político. Y tuvo otros familiares que también tuvieron aspiraciones políticas, como Guillermo Soberón, que era su sobrino, porque la madre Guillermo Soberón era media hermana de él. O el héroe civil Eduardo Neri, que estaba casado con otra media... Con otra prima hermana de mi padre. Entonces, había un entorno, digamos... Había un entorno... Familiar... Familiar, este... Cargado de política, de gentes que tuvieron en su momento una relevancia incluso nacional. Y mi padre, pues obviamente, tuvo una enorme inquietud. Lamentablemente, a él nunca se le dieron las condiciones para alcanzar ningún cargo. Había aspirado a ser diputado local. No pudo. Le ofrecieron en la presidencia municipal. No la aceptó. O sea, en aquella época, la presidencia de Chimpancingo, me decía él, cuando le pregunté por qué no lo había aceptado, dice, es que no alcanza ni siquiera para pagar al velador, lo que tenía de presupuesto el ayuntamiento. Entonces, es ir a hacer nada. Claro. Hablaba de la trascendencia, ¿no? Del cargo de... Yo crecí en ese ambiente. ...de hacerlo. Y luego, cuando llegué con mi abuelo, mi abuelo, me acuerdo que era miembro del PNR y su credencial. Había sido presidente municipal de Chimpancingo en dos ocasiones. Todavía no era PRI. Por unos meses. Yo creo que él fue cuando... Cambió. ...PNR y cuando fue PRM. PRM. Por meses fue presidente municipal. Y mi otro abuelo, el materno, también fue presidente municipal cuando fue gobernador del liceo Rodolfo Oneri, el abuelo del astronauta. Sí. Pero eran cargos realmente simbólicos. Sí. Sin embargo, toda esa ambientación te va generando un interés político. Y pues yo escuchaba mucho las conversaciones. Me gustaba estar presente en las pláticas de mi papá. ¿Desde qué edad? Pues desde que recuerdo de niño. Pero creo que además un detonante importante fue el movimiento social de 1960. Entonces yo tenía 11 años, pero me gustaba irme a la Alameda a escuchar a los oradores de la universidad. De la universidad. Que se usará ojo. Estamos hablando del movimiento por la autonomía universitaria. Sí. Terminó con la masacre y la caída del general Caballero Aburto. Sí. En esa masacre asesinaron a dos tíos míos. Pero yo iba a ir a la Alameda antes de que ocurriera este infortunio a escuchar a los oradores. Entonces, pues Eulalio Álvaro Castro, Imperio Rebolledo. Sí. Jorge Bielmaeras. El machete. Ángel Rábago. Sí. Y desde luego Jesús Araujo, que era la estrella. Claro. Entonces, escucharlos, el tono de voz, los mensajes. Cómo se iban incrementando los grupos de apoyo al movimiento. Y en este momento anunciamos que está aquí el Ayuntamiento de Ayutla a darnos el apoyo. Y el de San Marcos, y el de San Luis, y el de... Iban hablando sindicatos, organizaciones. Llegó un momento en que realmente... Era popular. No, eso sin duda. Pero el apoyo total... Desbordado. ...de los guerrerenses. Esa masa ya no había forma de detener. Era insostenible la permanencia del gobernador, ¿no? En ese momento. Esto nos lleva a una reflexión. Sí. Los grandes problemas políticos suelen empezar por asuntos insignificantes. Pero la soberbia del poder o la incapacidad para atenderlos permite que crezcan. Y al permitir que crezcan, se vuelven inmanejables. Por eso, tienen que resolverse los asuntos de manera inmediata. No hay que permitir que crezcan. Y menos que se mezclen. Porque cuando diferentes asuntos se mezclan, Entonces, aquello se vuelve de tal complejidad que su solución se torna sumamente difícil. Una maraña, una maraña ya de conflictos, ¿no? Por eso hay que conocer la historia política del Estado, conocer los fenómenos políticos y sociales. Claro. Entender la importancia de resolver los problemas a tiempo, a tiempo, y evitar que se vuelvan en una ola cada vez mayor que pueda arrollar todo. A ver, ahorita vamos a entrar en ese punto. Pero antes me interesa, ¿y cómo, en qué punto, en qué momento te incorporas a la actividad política? ¿Hay alguna anécdota que tú recuerdas que digas? Pues yo fui, hablé, me presenté, en fin. Pues yo... ¿Cómo iniciaste, don Florencio? Mi encuentro con el PRI es un desencuentro. ¿Cómo? Yo era el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Secundaria Número 1, que no tenía edificio propio en Chilpancingo. Trabajábamos de 7 a 9 y de 4 a 7 en el inmueble de la Escuela Primaria Vicente Guerrero. Y de pronto llegó a Rubén Robles Catalán, Raúl Gracida Cortés, que eran los representantes de la juventud del PRI. Y pasaron aula por aula a decirnos que iba a llegar el candidato de Azordaz. Que nos iban a dar una camiseta a cada uno. Que teníamos que estar en la Alameda Granados Maldonado tal día, tal hora, y que el que no fuera, íbamos a ser reprobados en civismo. Entonces, yo les pregunté que en razón de qué iban a reprobados en civismo los que no fuéramos a un acto político que nada tenía que ver con nuestro plan de estudios. Me apoyó Cuauhtémoc Sandoval, que era mi amigo entrañable. Siempre fuimos grandes amigos. Gran persona. Él era gente de izquierda. Sí. Y desde luego confrontamos a los enviados de la juventud del PRI. Y finalmente se llevó un acuerdo. Que recibirían en la camiseta los que quisieran ir y los que no, por supuesto, no sufrirían ninguna sanción. Estamos hablando de 1964, una cosa de eso. Y Azordaz candidato a la presidencia de la República. A partir de ese momento me va a visitar Raúl Gracida Cortés con cierta regularidad y me invita al PRI. Ahí conozco a Hugo Pérez Bautista, con quien desde entonces y hasta que falleció fuimos grandes amigos. Él era el director juvenil estatal del PRI. Ya entonces, pues me incorporo al PRI, pero me incorporo de una manera muy activa. Tan activa que con frecuencia faltaba yo a clases para andar recorriendo los municipios, formando los comités juveniles del PRI en el Estado. Ah, bien. Ya después fui director juvenil estatal del PRI. Arriba el iniciado Irrel Nogueda al gobierno, con quien yo tenía una relación estrecha tras el infortunio del accidente del maestro Cartino Maldonado, que era un político de mucho temple, a quien traté poco, pero le aprendí mucho y a quien lo recuerdo con bastante afecto. Y entonces llega el iniciado Irrel Nogueda y entonces ya me promueve para secretario juvenil del PRI y luego para secretario juvenil de la CNOP. Como director, en estos tres cargos del PRI, yo fui el más joven hasta ese momento y creo que incluso después. Yo fui director juvenil del PRI cuando tenía 18 años, secretario general del Comité Estatal del PRI cuando tenía 22, y secretario general de la CNOP cuando tenía 24 y diputado fuera el suplente cuando tenía yo 25. Pero en aquella época el PRI tenía todavía todo el poder. El secretario de la CNOP era, tenía la coordinación, el control de muchos gremios, taxistas, transportistas, comerciantes, ambulantes, colonos. Y realmente aquí el de la liga de la CNOP era Evaristo Sotelo Brito, por ejemplo, que era un hombre con mucho músculo, una larga experiencia sindical. Y pudimos hacer un trabajo de organización muy importante, pero yo entro al PRI después de haber peleado con el PRI. ¿Y qué te, pues qué te pareció el haber, digamos, incursionado y vivir esas primeras etapas? Supongo que te envolvió la dinámica, pero te, pues te gustó mucho. Bueno, es que además hay una cuestión. Yo no creo en los políticos express. No creo en el que de pronto aparece en una boleta electoral o en un cargo incluso en la administración. Yo creo en los que se han ido formando. ¿Hiciste una carrera? Porque la formación es lo que te da el conocimiento, la experiencia, el error y el acierto. Pero además el político está obligado a ser una persona formada intelectualmente. No estoy diciendo que sea un ideólogo, un pensador, un filósofo político. Debe ser un hombre de lecturas, debe ser un hombre de debate, de discusión y debe tener en su acontecimiento diario, en su acontecer diario, propuestas, pero propuestas de fondo. Y entonces en la secundaria, pues yo empecé a leer. Había yo leído documentos y historietas, que había algunas memorables, hombres ilustres, vidas ejemplares. Pero ya libros formales, mi primer libro fueron Las Memorias de Pancho Villa, de Martín Luis Guzmán. Y luego el libro de historia en la secundaria fue el de La Historia de la Revolución Mexicana de José Mancicidor, bellamente ilustrado por los de la gráfica mexicana. ¿Cómo no? Entonces, como además a mí me gustaba la oratoria y tuve oportunidad de participar y ganar varios concursos, pues obligadamente tenía yo que leer para armar esos discursos que iba yo a decir en estos eventos. ¿Concursos? Oratorios. Sí. Y eso me permitió también, pues saber cuáles eran los orígenes del PRI, cuáles eran sus propuestas, qué era el nacionalismo revolucionario, por qué perseguía la democracia, qué cosa era la justicia social, cuál era la idea del sufragio efectivo y la no reelección, por qué el reparto agrario, por qué el respeto de huelga, por qué la expropiación petrolera, por qué la política social del gobierno que fue tan importante a través de la institución de seguridad que en su momento fueron ejemplares para el mundo, como las instalaciones médicas del Seguro Social, como las instalaciones médicas de la actividad de salud, del centro de cardiología, de neurología. Llegaban presidentes del extranjero, eran invitados a conocerlos. Hoy los vas a ver, es una desgracia, no hay sábanas, están rotas las cortinas, están hacinados los pacientes, faltan medicamentos. Lo que fue en su momento una obra monumental de salud pública fue producto del llamado régimen de la Revolución Mexicana. Yo nunca he negado ni negaré mi pasado prista, incluso lo planteé muchas veces en reuniones del Comité Nacional de Acción Nacional, cuando yo milité después de renunciar al PRI en el PAN. Porque decían, no, es que el PRI es autoritario, el PRI es antidemócrata, el PRI es corrupto. Vamos a entenderlo. Digo, si ustedes no hacen un análisis objetivo de lo que es la trayectoria política de nuestro país, entonces no van a tener propuestas viables. El PRI es el autor de la gradualidad democrática. El voto a la mujer, los diputados de partido, la reforma política de Reyes Heroles, la segunda reforma para ciudadanizar el INE y los órganos electorales, la credencial del elector, el padrón con fotografía, la incorporación de todas las fuerzas políticas para tener un régimen plural y verdaderamente democrático. También construyó instituciones. No, pero sin esa gradualidad, el 2000 con Fox no hubiera sucedido. No hubiera ocurrido. No sé, a lo mejor hubiera habido un levantamiento popular, a lo mejor hubiera reventado el país. Pero lo cierto es que ideólogos tan importantes, seguramente el más importante que fue Gessy Reyes Heroles, entendían la importancia de que en la olla de presión había que abrirle la válvula de escape para que no reventara. Entonces, esa fue la obra del PRI. Errores, abusos, corrupción, sobre todo en sus últimos años, sin duda. Por eso fue a la de Bacle. Pero lo que atrás de él, partido casi único, que venía de una revolución armada, que tuvo amagos por la expropiación petrolera, por levantamientos que todavía le tocó combatir al general Cárdenas contra el general Cedillo. Pero la aportación del PRI fue muy significativa. Entonces, yo crecí con las ideas de la revolución, con las ideas del reparto agrario, con las ideas de la lucha por el bienestar de las clases sociales. Y entonces comenzaste muy joven, abrevaste de toda esa, pues digamos, cultura PRIista de alguna manera, o revolucionaria, o producto de la revolución, y ocupaste muchísimos cargos. Después, inmediatamente después de los cargos partidistas, comenzaste ya a ser representante popular. Pues, de uno por uno, yo creo que soy de los que tuvieron las mayores responsabilidades dentro del PRI. El gobernador Ruiz Macié me ofreció la presidencia del PRI igual que René Juárez, no la acepté. ¿Por qué? Pues, en aquellos momentos, con Ruiz Macié tenía yo otras perspectivas. Y con René Juárez yo ya veía el desencanto de un partido que empezaba a declinar. Que fue cuando dejaste el partido. Muchas veces, lo dije y lo escribí, lo escribí en los órganos del PRI, del Comité Nacional. Internos. Porque, bueno, pues yo tuve la oportunidad de ser subsecretario en el Comité Nacional del PRI, coordinador de acción legislativa en el Comité Nacional del PRI, o sea, el representante de todos los diputados locales del PRI de la República. Fui parte de los grupos de ideología y de debate político. Fui secretario general de la Fundación Colosio. Escribía yo en la revista Examen. Y ahí escribí críticas al PRI, estando yo dentro del PRI. Y hacía yo ver que ya el partido daba de sí y que su solución era la democracia interna y una agenda para jóvenes, para mujeres, y sobre todo, que se focalizara hacia los nuevos problemas nacionales. Lo cual, por desgracia, pues no ocurrió. Y hoy vemos, pues, un partido que sobrevive, pero que sube en condiciones precarias, porque cuando pierde la elección en el año 2000, el PRI se balkaniza. Sí. El Comité Nacional ya no tiene los recursos para apoyar las elecciones en todo el país. Entonces los gobernadores dicen, bueno, yo me encargo de las elecciones aquí, pero yo pongo a los candidatos. Claro. Y ahí se rompen una serie de reglas no escritas. Por ejemplo, decía don Manuel Garza González, un viejo de Norte con quien yo trabajé. El meme Garza. En la Secretaría de Organización Comunicidad Particular. Un día llegó un gobernador y le dijo, oye, Manuel, no puede ser que fulano vaya a ser candidato a diputado. Dijo, ¿por qué? Porque no es de mi grupo, es más, es del grupo adversario. Dice, pues, por eso va a ser candidato a diputado. Dice, porque el partido no es tuyo, el partido es de todos. Otra vez llegó otro que quería poner un familiar. Le dijeron, no, no puede entrar, ¿por qué? Dice, porque ustedes ya la están bailando, ahora la van a bailar los que están sentados. Claro. Y entonces había estas expresiones coloquiales y hasta chuscas, si tú quieres. Pero que le daban al PRI un sentido de continuidad en la militancia, de certidumbre en la movilidad. Y de un cierto reconocimiento al trabajo político. Yo, por ejemplo, hubiese llegado en el PRI a ningún puesto si no hubiera sido una persona de resultados. Porque si bien es cierto que tuve familiares, pues, destacados en el ámbito de la administración pública, de la política. Pues, ninguno de ellos usó su influencia para que yo ocupara ningún cargo. Siempre fue mi trabajo. Y en mi trabajo conocí a otras personas como yo, que ascendieron, se promovieron. Y que nos fuimos reconociendo sobre el camino y se fueron abriendo así los espacios. Yo tengo la imagen de Florencio Salazar en la última etapa, digamos, de aquel PRI que comenzó a enfrentar a la oposición. Y lo recuerdo mucho, sobre todo en los debates en tribuna, en el Congreso. Que, por cierto, te debemos la nueva sede del Congreso de Guerrero, el traslado, ¿no? Fue en tu época, pero te recuerdo, digamos, sosteniendo con hilos ese, pues, ese último, esa última etapa del PRI en debates muy fuertes con la oposición, ¿no? En el nacimiento del PRD. Sí, fueron momentos bastante complicados porque se estaba iniciando la 55 legislatura federal. Y entonces, este, se había mencionado que el PRD tenía un plan para tomar aeropuertos, carreteras, puntos estratégicos del país. Y entonces, pues, me tocó que me mandaran a la tribuna hacer ese señalamiento y, este, pedir al PRD, pues, que actuara en consecuencia y denunciar esos hechos. Después de mi intervención, por cierto, me habló el sector de gobernación, que era Jorge Carpizo, para felicitarme. No es un discurso que me haya dejado satisfecho, porque yo después conocí al ingeniero Cárdenas. Él me ha dispensado su amistad, me he reunido, cuando, bueno, yo vivía en la Oceania de México, desayunábamos una vez al mes. Y me di cuenta que realmente es, y lo digo en absoluta conciencia de esta palabra, un patriota. Porque Cárdenas, en efecto, pudo haber desestabilizado al país, y no lo hizo, en el 88. Pudo haber generado un conflicto mayúsculo y prefirió guardarse, y en lugar de eso dio paso a la institucionalidad, creando una organización partidista. Y ese es un asunto que siempre debemos tener presente y que los mexicanos no podemos olvidar. Es decir, Cuauhtémoc Cárdenas, sin duda alguna, de la época contemporánea, es la figura central de la democracia mexicana. Ya dije que fuiste presidente municipal, diputado local, diputado federal. Ibas a ser, querías ser candidato a senador. Sí. Y te vas del PRI. Bueno, esa es una etapa que ya la he relatado en alguna colaboración periodística, que incluso citó la molestia de algunos PRIistas. Indebida, porque ellos no vivieron en esa época, ni siquiera tenían mayor presidencia en el PRI. René Juárez y yo teníamos una amistad muy cercana, llegamos a ser concuños. Fuiste subsecretario de gobierno. Y trabajamos sobre un proyecto para que él fuera candidato a gobernador. Yo me inscribí también en ese proceso para jugar el 1-2. Se vale hacer una estrategia con el propósito de que alguna corriente política... ¿Era pactado entonces? Sí, que una corriente política o llegaba al gobierno él o llegaba al gobierno yo. Ya. Y en todo caso, quien agarrara mayor fuerza y velocidad... Incorporaba al otro. Y así lo hicimos con René. El acuerdo había sido, por supuesto, tomando en cuenta que los gobernadores son factores de decisión dentro de sus partidos... ...que él me iba a proponer como candidato a senador. Yo tenía todo listo para hacerlo porque además me conocía el candidato a la bastida. No había un pirista con la trayectoria política mía, pero ninguno. A tal grado que a la bastida, en una visita que hizo a Tlapa y estando el gobernador, Efraín Zúñiga... ...todos los aspirantes, Héctor Astudillo, Héctor Vicario... ...todos los aspirantes al Senado, que eran como unos 6 o 7, éramos unos 6 o 7. Yo le digo al candidato, oye, mire, yo tengo aspiración de ser candidato a senador. Pues he realizado una actividad política en el partido. Le digo, pues, que no ha realizado aquí ninguno de mis compañeros. Ninguno me contradijo. Y entonces voltea la bastida y le dice a René... ...estoy a lo que tú digas, gobernador. Bueno, pues, estaba lo que había dicho el gobernador, el asunto... ...a lo que dijera el gobernador, el asunto estaba arreglado. Claro. Pero a partir de ese momento empecé a notar distancia de René. No atenderme, no recibirme, verme de mala manera. Entonces me reuní con él y, oye, ¿cómo van las cosas? Van bien, van bien, me dijo. Ya en una reunión de gabinete, dice él, les quiero decir que está próxima ya la postulación de candidatos. Quien aspire a un cargo que renuncie en este momento y si no, para que continuemos, porque el gobierno no se puede atender. Entonces le dije, oye, pues yo tengo motivos para separarme del cargo, pero quieres que te los ponga aquí o lo hablamos en privado. Ya pasamos su despacho, hablamos de lo que tenemos que hablar y de ahí salí yo a presentar mi renuncia. Renuncie primero porque para mí resultó absolutamente insatisfactoria la falta de palabra cuando habíamos platicado esto durante años y habíamos trabajado en esto durante años. Y en esa reunión privada, ahí de plano, ¿te dijo que no? Me dijo él, no me dijo que no, pero ¿qué quiere? La política es así. Esa famosa frase de que la política es así. Sí. Bueno, pues yo, este, me reuní con mis principales colaboradores cercanos, presentamos nuestra renuncia, yo no obligué a ningún colaborador a renunciar, ellos fueron solidarios y renunciaron. Sí. Y luego decidí renunciar al PRI porque además en los artículos que yo había escrito en la revista Examen, yo ya había hecho varias autocríticas señalando ya que el futuro del PRI era limitado, que el PRI en el que yo crecí, en el que yo creí, del cual me nutrí, ya no existía. El PRI de ideas, el PRI de la reivindicación social, ese PRI ya no está. Estaba el PRI de las ambiciones políticas, de los puestos, de ponerte, de quitarme, de a quién le toca, a quién va, cuánto, un PRI diferente, un PRI de franquicia. Y por eso te digo que ya la debacle vino con la balkanización del PRI. Cuando los gobernadores mandaban. Cuando ya los gobernadores, pues cada quien se acantona en su estado, hace el PRI a su modo y pierde su esencia, el PRI histórico que surgió, pues, con la idea de calles. Y te vas y me acuerdo aquella famosa frase que te fuiste a la fría banca. Bueno, no me acuerdo si dije eso, pero este, mira. Y entonces. ¿Qué clase de político he sido yo? Platicas con Fox. Cuando yo soy aspirante a gobernador de Guerrero, aspirante a la candidatura del PRI, pues, hay un acto en Chilpán 5. Yo recién había terminado de presidente municipal, era diputado local, pero había sido anteriormente presidente municipal de Chilpán 5. De tal manera que el auditorio era gente de Chilpán 5. Pues, se hizo la famosa pasarela de presentarnos a todos los aspirantes. Juan López Gómez Maganda, Miguel Osorio Marván, Manuel Añorbe. René Juárez. Carlos Vega, René Juárez. Cuando a mí me mencionan, lo que hago es. Porfirio Camarena. Porfirio Camarena es sacarme los bolsillos del pantalón. Yo lo que les prometo. Y les digo, así entré y así salí del ayuntamiento de Chilpán 5. Y así voy a entrar y así voy a salir del gobierno de Guerrero. No voy a dar un peso del presupuesto público. Y que tú lo digas frente a la gente donde gobernaste, cuando fuiste presidente municipal, que tengas la fortaleza para decirle y verle a los ojos a tus conciudadanos y decirles, yo no lo robé un peso y por eso aspiro a ser gobernador. Yo quiero saber quién más lo ha hecho. Claro. Y bueno, pues eso de alguna manera te daba, pues. Autoridad moral. Autoridad moral, ¿no? Dicen que para tener el pico largo hay que tener la cola corta. Sí, nunca has tenido un escándalo en realidad, ¿no? Digamos, he tenido problemas porque la política está llena de eso. Pero problemas de que me señalen de bienes mal habidos, de que por mí hay viudas, de que me he apropiado de recursos públicos, de que soy un hombre que tenga aviones privados, casas o departamentos en Cancún o en Miami, o que tenga inversiones. La primera vez que he sido empresario es ahora que formé la Arcadia Centro Cultural con mis propios recursos, que da mucho trabajo sostenerlas, pero que lo hago con mucho gusto allá en Chilpancín. Sí. Y ahí estoy radicando. Entonces, como yo les he dicho, me pueden esculcar lo que quieran. Soy una persona con defectos como cualquier ser humano. Pero jamás, jamás, yo he tomado recursos públicos. En los seis años que fui secretario de gobierno con Héctor Astudillo, mandé a hacer una autoritaria externa. Se la envié oportunamente al contralor y al propio ejecutivo y al secretario de finanzas. De tal manera que, además de que manejamos presupuestos bastante exiguos, quiero decirte que empezamos con 23 millones de pesos en la administración y terminé con 17 millones de pesos de mi ejercicio presupuestal anual. Digo, para ponerlo en dimensión, hay dependencias que tienen 80, 100, 300 millones de pesos, ¿no? Mira, yo cuando fui presidente municipal y hice una de mis grandes satisfacciones. Salí en el año 86, 89. Te puedo llevar a ver las calles pavimentadas que hicimos nosotros y ahí están en Chilpancín. No hay una que la haya destruido el lago. ¿Por qué? Porque cuidé. Llamé al director de Obras Públicas y le dije, mira, tienes que poner la cama con estas características, que es lo que se llama cuando se abre la calle y se apisona. Tienes que ponerle tanto de grava y la composición del cemento debe ser tal porcentaje de arena y tal de asfalto y tiene que tener un espesor de 9 a 11 centímetros. Y si tú lo haces menos, yo te voy a estar auditando, te voy a tener responsabilidades. Ahí están las calles, ahí están las calles. No les puse una capita de chapopote, una capita de cemento, no. La hicimos bien y ahí están las calles que nosotros pavimentamos y toda la obra que hicimos. Deben de tener 40 años casi, ¿no? 30 años. Pues, por lo menos. 30 años, sí, sí, sí. A ver, y luego te vas con Fox, al PAN, bueno, vas bien con Fox, ¿no? Y luego al PAN. Sí, yo me voy. ¿Cuándo hablas con Fox? ¿Dónde? Yo me voy con Fox. ¿Cómo es esta reunión? Porque además tú fuiste como el desprendimiento inicialmente como estrella de la elección del 2000. Cuando yo renuncio al PRI, me voy a México y me busca un amigo querido, muy apreciado, por desgracia desaparecido ya, que fue Adolfo Aguilar Cíncer. Sí. Entonces Adolfo me invita a un despacho que tenía ahí por San Ángel. Dice, ¿qué vas a hacer? Yo, pues, nada. Dice, ¿por qué no te vienes con Vicente? Le digo, ¿cómo? Sí, dice, vete con nosotros, con Fox. Yo, pues, del PRI me voy a pasar al PAN. Yo no soy del PAN, me dijo. Hay un núcleo allí de personas que somos de la sociedad, que hemos participado en el ambiente intelectual, Jorge Castañeda. Dice, yo creo que sería bueno que te integraras. Digo, ¿y qué hay que hacer? Dice, pues, hay que platicar con Rodolfo Elizondo, que es el coordinador político de Fox. Está bien, ya platiqué con Rodolfo Elizondo, panista de pura cepa. Me vio con reserva, nos conocíamos, y me dijo, voy a hablar con Vicente y si te parece nos vemos en tal día. Para entonces yo ya le había dado vuelta al tema y advertí que en efecto ya el país necesitaba un cambio. Más allá de mi renuncia al PRI, que era un asunto personal, coyuntural, ya el PRI había dado de sí. Lo había yo visto en diferentes momentos. Porque además, déjame decirte que cuando yo estuve en el Comité General del PRI durante dos años, impartí un curso que se llamó en la Escuela de Capación Política. Escuela de Cuadros. Origen, Desarrollo y Perspectivas del PRI. Sí. Pues, obviamente, eso me obligó a meterme a las entrañas del PRI desde la historia de los partidos políticos, la teoría de los partidos políticos, cómo se puede explicar el maximato, por qué PNR, por qué PRM, por qué PRI, etc. Entonces me di cuenta que ya el PRI estaba en sus últimos momentos y que era muy bueno ya el cambio democrático y además Fox, como se dijo en su momento, era un candidatazo. Entonces, ya regresé a los dos, tres días con Rodolfo Elizondo, pero para entonces le llevé todos los periódicos donde hablaban de mi renuncia en Guerrero. Todos lo habían publicado ocho columnas. Renuncia a Florencio al PRI, se va a Salazar del PRI, deja al PRI el sectado de gobierno. Ocho columnas, debe una docena de periódicos. Entonces, lo vio Rodolfo, ah, dice, pues esto causó un gran impacto. Dice, ya hablé con Vicente, te espera tal día. Con Vicente Fox hicimos click desde el primer momento. Es una cosa para mí sorprendente. ¿Por qué? Pues, porque él pudo haber dicho, ha sido toda su vida miembro del PRI. Pues, obviamente, le llevaron mis antecedentes quién era, qué había hecho. Y luego él hablando en el discurso contra las víboras, tepocatas, en fin. Y entonces, pues era, oye, pues sí, mira, hazte cargo de Tinguindín y ahí me vas a informar. Muy bien, Florencio, dice, mira, te voy a encargar un, te hagas cargo del programa de adhesiones. Digo, ¿y en qué consiste, candidato? Incorpora a todos los de la oposición que quieren sumarse al proyecto. ¡Uf! Y entonces, pues empezamos a organizar foros con personas. Era un supercargo. Bueno, desde un exguerrillero de la 23 de septiembre. Sí. Y quería ir con su rifle, que no, 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 no era para tanto ir con el rifle. Este, y gentes de los diferentes partidos. Sí. Vimos en diferentes lugares de México, sus actos de adhesión. Y de pronto yo me encontré que estaba la oficina del candidato, la oficina de su jefe de asesores y luego la mía. Entonces yo me encontré con él a cada momento, pero teníamos días de conocernos. Un día abro la puerta y él está, este, entrenándose para el primer debate con la Bastida. Y yo, pues, lo que hago es, obviamente, cerrar. Y, pues, no sabía lo que había atrás de ese... Claro, para no interrumpir. Y me dicen, no, no, pásale, pásale. Y entonces es la única vez, para mí muy enriquecedora, que yo vi el ensayo... La preparación de un debate presidencial. Un debate presidencial. Pero lo que quiero decir es la confianza. Sí. Apenas me conocía. Sí. Y me pusieron a un lado de su oficina. Entro inopinadamente al ensayo del debate y me da acceso. Y a partir de ahí, yo siempre tuve una excelente comunicación con él. Creo que fue un gran presidente. Lamentablemente, pues, a veces sus declaraciones no le ayudan, pero en la parte administrativa, en la parte de la conducción del gobierno, de sus objetivos, él era muy ejecutivo, muy preciso, muy ordenado, muy de pedir cuentas. Y ahí estuviste en el gabinete en diferentes posiciones. Estuviste primero... En el Plan Puebla Panamá. En el Plan Puebla Panamá. Luego estuviste como secretario de la Reforma Agraria. Y luego te incorporas ya directamente al PAN. Te vas a apoyar a Calderón. No luego. No, no, no. Bueno. Yo me afilié al PAN dos años después. Yo, el gobierno con Fox empieza en el año 2000. Yo me fui al PAN en el año 2002. No fue un ingreso automático. ¿Y qué recuerdas? O más bien, no, ¿qué recuerdas? ¿Cuál sería tu balance de tu paso por, digamos, por el PAN? Viniendo de una historia, una larga historia, en el PRI, luego en la Administración Federal, que te dio, digamos, pues oportunidades importantes de estar en el Gabinete Federal con el PAN, en fin. ¿Cuál es tu balance? Bueno, el PAN, lo que privilegia es el valor del ciudadano y los derechos del ciudadano y la constitución tradicional de la familia. Lo cual, obviamente, como me dijo un día Juan Molinador Casitas, cuando me dijo, estás en un partido de derecha, le digo yo, un partido de derecha, no te equivoques. El PAN es un partido de derecha. Pero yo nunca me considero un agente de derecha. Yo siempre he considerado, como un día me dijo el expresidente Belisario Betancur de Colombia, ya fallecido, pero con unos amigos muy cercanos, un hombre mayor, poeta, ensayista, un hombre brillante y cálido. Me dijo, mire, embajador, cuando yo le pregunté cuál era su tendencia política, dice, mire, embajador, yo soy de extremo centro. Yo soy de extremo centro. ¿Cómo que extremo centro? Porque, pues reúnes lo mejor de la derecha y de la izquierda. Sí. ¿Qué es lo que reúnes de la izquierda? La reivindicación de los derechos sociales, la seguridad social, la igualdad, el combate a la pobreza. ¿Y qué es lo que reivindicas de la derecha? La propiedad privada, la empresa, el derecho ciudadano. Entonces, si tú haces una mezcla de lo mejor de uno y de otros, pues justamente eso ocurre en el centro. Entonces, yo soy de centro extremo. Bueno, y digamos, me paso rápido. Después, ¿te decepcionas del PAN o por qué, digamos, dejas de pertenecer o participar? ¿Es cuando ya después te vienes como secretario de gobierno con el gobernador Astudillo? Esto no lo he comentado antes, pero lo digo. Regresa el PRI. Lo digo ahora. A Guerrero. ¿Por qué renuncio al PAN? Sí. Yo era... O sea, ¿sí hubo una renuncia? ¿Sí renunciaste? Sí. Yo era secretario de la Reforma Agraria y estaba en litigio el llamado paraje San Juan. Este era un predio que había pertenecido al apóstol del maíz. Sí. Un funcionario de la época de López Mateo. Y que en ese momento lo representaban sus descendientes. Y por petición de la institución reguladora urbana, ORED, Reforma Agraria, que era su facultad, expropió el predio para ya legalizar el uso del suelo, entregarle escrituras a los colonos, etc. Entonces, cuando yo llego a la Reforma Agraria, hay una ejecutoria de la corte para pagar a los herederos del apóstol del maíz 1.113 millones de pesos. Pero además, con la situación de que tenía yo un plazo corto para hacerlo, de lo contrario, además de despedirme del cargo, podía yo sufrir la privación de la libertad, por desacato a un mandamiento judicial que ya no tenía manera de ser combatido. Una ejecutoria, cuando la ejecutoria de la corte es la sentencia máxima sobre lo cual no hay nada que hacer. Yo fui gestionando con la corte y fui ampliando los plazos para el cumplimiento, pues diciendo que acabo de llegar a la Reforma de Secretario, que es un asunto que ya tenía 10 o 15 años en litigio. Mostré que habíamos solicitado ampliación presupuestal a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y que no habíamos tenido respuesta. Y que nuestro presupuesto de 300 millones de pesos, más o menos, pues obviamente implicaba dejar paralizada a la Secretaría. Había recursos para otros programas, pero los recursos de los programas no se pueden, salvo incurrir en desviación, ocupar para otros temas. Entonces, yo le publiqué, ah, porque aquí lo interesante del tema es que el que representaba a esta, a este despacho era Diego Fernández Ceballos. Y Diego Fernández Ceballos era entonces el presidente de la Cámara de Senadores. Ya, entonces él hizo una declaración bastante grosera cuando le preguntaron sobre el caso. Es que en la Reforma Agraria hay un abogadete que no sabe nada de leyes y algo así dijo. Entonces yo le publiqué, yo secretario de la Reforma Agraria, al presidente del Senado de la República, una página entera, una en Reforma y otra en Milenio, donde le digo que él incurre en prevaricación, que hace tráfico de influencia, que no es posible que siendo presidente del Senado se dedique a litigar en contra del interés público. Le hago una referencia del tema jurídico y le digo en qué en falla se incurre. ¿Cuándo has sabido tú que un secretario de Estado demande al presidente del Senado por una situación así? Yo lo hice, contra Diego. Entonces, obviamente, cuando termine el gobierno Fox, incorporo con Felipe, porque fui de los que apoyaron su candidatura. Felipe Calderón. Soy un rato subsecretario de Asuntos Religiosos y Población Inmigración y Asuntos Religiosos y luego soy embajador. Pues me doy cuenta que ya mi permanencia en el PAN no tiene sentido porque ¿quién es la gran figura del PAN? Pues Diego Fernández Ceballos. Claro. Te, digamos, grilló ahí, te cerró puertas. Es la gran figura. Sí. Mientras Diego Fernández Ceballos esté en el PAN, como creo que estará hasta mientras viva. Otros ochenta años. Yo no tengo nada que hacer en el PAN. ¿Por qué? Primero, porque además de que le saqué estos documentos, fui a ver al presidente de la Corte, a don Mariano Palacios, un hombre de una honestidad impecable. Sí. Lo voy a ver, parece que lo estoy viendo ahí sentado, a un hombre mayor. Me recibe con bastante sequedad. Dígame, secretario, me sienta en una silla frente a su escritorio, había una sala al lado. Digo, lo vengo a ver por el tema de la ejecutoria. Secretario, dice. Si los funcionarios públicos no van a cumplir con la ley, ¿por qué queremos que lo hagan los ciudadanos? Digo, don Mariano, me ve que traiga yo portafolios, libros que me acompañan. Vengo solo, vengo a hablar con usted y vamos a cumplir con la ejecutoria. ¿De veras? Digo, sí, claro. En ese momento nos pasamos a la sala, ya pidió un café, cambió al rostro de don Mariano. Y yo le hice esta consideración. Digo, mire, don Mariano, este litigio empezó por 63 millones de pesos. Cada vez que se conformó la reforma agraria, fueron incrementando el monto de la sentencia hasta llegar a 1.113 millones de pesos. Digo, si no hay una consideración sobre el monto, se va a agotar el tesoro nacional. Esas palabras expresas, el tesoro nacional. Hay 10.000 juicios agrarios en los tribunales. No va a alcanzar el dinero para pagar. Indeminizaciones, expropiaciones. No a ver, no a ver de dónde. Digo, tiene usted razón. ¿Conoce usted algún ministro? Le digo, pues conozco, ah, ve. Ah, dice, mire, vamos a ver lo siguiente. Hable con ellos. Háganles ver esto y yo voy a hablar por mi parte con ellos. Se reúnen la corte. Y entonces pasan de 1.113 millones de pesos a 119 millones de pesos. ¿Sabes cuándo Diego Fernández me va a perdonar que le haya quitado yo mil millones de pesos? Pues nunca. ¿Qué tenía yo que hacer en el PAN? Nada. Claro. Y eso fue, digamos, el motivo de tu salida. Claro. Ahora, te vienes con Astudillo, el gobernador Astudillo, porque además había mucha cercanía con él. Yo creo que él te considera de alguna manera una especie como de mentor en el PRI. Ha exagerado, pero lo ha dicho así, pues. Sí, y te toca una etapa muy complicada, sobre todo la convulsión de, pues, los 43 o posterior a los de los 43. Y eres el encargado, digamos, de, pues, regresar al Estado, a la promesa del orden y la paz. Sí, los 43 le tocan a Ángel Aguirre. Sí. Luego viene el gobierno. Interino. De Ortega. Sí. Y nos entramos, pues, un poco más de un año después de los 43. Con la convulsión todavía, ¿no? Pues todavía. Y mientras no se resuelva, todavía. Sí. Yo había puesto una consultoría y en mis primeros asuntos me había salido muy bien. Entonces Héctor me llama, me dice, oiga, quiero que me ayude en mi campaña. Lo quiero contratar como consultor. Le digo, ¿cuál es su idea? Pues ya me explicó cuál era la idea. Llegamos a un acuerdo, a un acuerdo de honorarios. Y yo me incorporo a la campaña como Héctor. Como consultor. No hay posibilidades sin violentar la ley. Pero vamos a ponernos de acuerdo en los honorarios. Nos ponernos de acuerdo en los honorarios. Yo fui ampliando mi radio de acción porque en la mía que fuimos avanzando, pues, empecé a ver una serie de huecos, de debilidades que había en la campaña. Y entonces, pues, pues, le iba yo planteando a él las soluciones necesarias. Y al final, pues, siempre, no al final, siempre trabajamos de manera muy entendida porque, pues, yo obviamente actuaba como tenía que hacerlo. El jefe era él. Pero él con frecuencia atendía mis sugerencias porque observaba que yo hacía cuestiones de carácter político muy profesionales con el ánimo de que la campaña saliera adelante como salió. Bueno, alguna vez él dijo que sin mí la campaña no hubiera salido victoriosa. El hecho es que fue un año extenuante. Trabajábamos de domingo a domingo, de las ocho de la mañana, doce, una, todos los días. Me hacíamos la revisión de lo que ocurría en el ámbito opositor, de lo que había que hacer, de cómo estaba el PRI, dónde la gente estaba cumpliendo, dónde le estaban mintiendo, porque hubo gente que le mentía, que le daban informaciones de cosas que no pasaban. La famosa simulación. Y entonces empezamos a monitorear. Es decir, yo, se supone que estaba en una parte de planeación estratégica y de colaborar con él en la elaboración del discurso para el debate, para los medios, etc. Y, sin embargo, fui terminando en la operación política. Ya. Fue una experiencia muy buena para mí y yo, pues, supongo que para él no le quedó lugar a dudas, puesto que ocupó el cargo. Y ahora después me invitó a hacer Estado de Gobierno. En un primer momento no acepté. En realidad no acepté en dos ocasiones. Y le hice saber inmotivo. Le digo, mire Héctor, yo ya no estoy en edad de ser Estado de Gobierno. Quiero tener una consultoría. Quiero moverme con mayor libertad. Eso me ata a un puesto. Yo le puedo servir de manera externa. Pero al final, pues, platicamos sobre las condiciones del Estado. Él me hizo ver la importancia de que yo pudiera colaborar con él en ese momento. Y quedamos de que estaría yo en el Estado de Gobierno un año. Que haríamos una evaluación. Y si convenía, le sigamos. Si no. Y así nos pasamos un año, el segundo año. Y después me dijo, mire, ya vamos a temer al Gobierno juntos, Florencio. ¿Para qué no estamos perdiendo el tiempo en estar haciendo esta reunión? Yo lo invito a usted aquí. Usted sabe que tiene mi confianza. Dice. Y la verdad es que yo trabajé muy bien con él. Yo tengo, como Héctor ha estudiado la mejor opinión. Fue un gobierno muy trabajador. Trabajaba. Y no lo digo de manera falsa. Pues ahí están todos los periódicos. El que quieran consultar. Trabajaba de lunes a lunes. Sabe, el domingo hacía giras. Entre semanas, reuniones con grupos. Echaba a andar trabajos de obra pública. Visitaba municipios. Un hombre incansable. A Héctor Astudillo no se le pueden regatear dos cosas. Una, su enorme capacidad de trabajo. Y su enorme voluntad de hacer las cosas bien. Yo creo que fue el gobernador que el Estado necesitaba después de lo de Ortega. Porque vino a conciliar, a reunir, a palmear, a otorgar apoyos. A ser que un Estado históricamente violento como el nuestro. Pues no explotara. Tuvimos dos o tres incidentes desafortunados al inicio del gobierno. Una vez nos bloquearon la autopista a un grupo de taxistas durante 10, 12 horas. Nunca supimos cuál era su demanda. Porque el líder nunca se presentó. Yo fui al radio. Le mandé comunicaciones previas. Ah, cómo no. Lo recuerdo. Sí. Antes lo busqué y no lo encontré. Después fui al radio. Bueno, no tiene sentido de esta. Cualquier manifestación tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de esta? ¿Qué es lo que quieren? El gobierno no tiene un pliego de peticiones. Nada. Y bueno, ya la Policía Federal llegó ahí. Pues que iban a esperar. Cuando ya los camioneros, traileros, empezaron a agarrar sus herramientas, a irse contra los taxistas. Fue cuando intervino la policía y ya liberó la autopista. Fue una experiencia sumamente desagradable. Nos dimos cuenta hasta dónde llegaba la capacidad de operación del gobierno y hasta dónde también podíamos contar con el gobierno federal. Porque lo que hizo la Policía Federal a las 7, 8 de la noche lo pudo haber hecho a las 11 de la mañana. Lo saben hacer de tal manera que no hay riesgo. Bueno, el riesgo siempre puede existir, pero lo pueden hacer sin que haya saldos trágicos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Apresuré un trabajo que yo estaba haciendo para fortalecer la subsecretaría de asuntos políticos. Ahí incorporé la dirección de gobernación. Capacitamos al personal en temas de solución de conflictos. Trajimos gente experta de México a que les dijera cuáles eran los diferentes métodos para resolver conflictos sociales. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son los agentes? ¿Cuáles pueden ser los intereses? ¿Cómo hay que hablar? ¿En qué momento? ¿Cuáles personas deben intervenir en una negociación? ¿Y si se deben cambiar? ¿Cómo deben cambiar y por qué? Es decir, toda una metodología aplicada y preparamos personal, yo diría que muy eficaz, porque realmente hubo muchísimos problemas que se pudieran haber convertido en una bomba de gables y que pudimos resolverlos a tiempo. Porque la obligación de un funcionario público en el cargo en el que yo estaba era anticiparse a los problemas, irle quitando al gobernador todos los conflictos. Además, yo tenía un apoyo del gobernador, parece obvio, pero lo voy a mencionar, que fue muy importante, porque de pronto estábamos, el que intervenía primero era el Secretario de Desarrollo de Asuntos Políticos, el de Gobernación, luego el de Asuntos Políticos, y él no podía, pues intervenía yo, y si no podía yo, pues ya entraba el gobernador. Pero el gobernador siempre estuvo dispuesto. Por ejemplo, él podía estar en Ciguatanejo y el problema podíamos tenerlo en Petaquillas, o en Tisla, o en Tlapa, donde fuera. Ya cuando las cosas se atoraban y no avanzaban, poníamos al gobernador en el celular, para que todos escucharan la conversación. Oye, gobernador, estamos aquí con este grupo, hemos hablado de esto y de esto, de esto y de esto, están pidiendo y esto y de esto. Oigan, amigos, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? No, gobernador, que hay que acá. Bueno, queremos hablar con usted muy bien, los espero en cuatro días en Casa Guerrero, a las once de la mañana. Y el día que él señalaba a la hora, ahí estaba y los recibía. Entonces, ahí vamos todos y resolvíamos los problemas. Entonces, el que el gobernador tuviese a disposición de que yo podía poner en altavoz el celular para que lo escucharan, para que los escucharan, bueno, pues nos ayudó también a arreglar muchos problemas que a nosotros se nos atoraban. Al final, lo que importaba era que nos anticipamos a los problemas y cuando estos ocurrían, a pesar de ello, lo resolvíamos. Pero te tocó también una época, una etapa en donde el crimen organizado, la violencia del narcotráfico, pues estalló y, bueno, pues hubo incluso algunas voces para tratar de negociar con el narco. Yo no creo que haya estallado el problema de la violencia ni el crimen organizado en nuestra administración, bueno, en la administración del gobernador Estudillo. Este ya estaba de muchos años atrás. Por el contrario, creo que durante la administración se contuvo. Se contuvo. Digo, nunca tuvimos problemas como los que ahora vivimos, pero ni remotamente. Por desgracia, nosotros somos parte de un Estado violentamente histórico o históricamente violento. Hay un dato que es muy ilustrativo. Cuando Nicolás Bravo I y después Juan Álvarez promueven la elección del Estado de Guerrero, pues los congresos de los estados de Michoacán, de Puebla, dan su anuencia, pero no el del Estado de México. ¿Qué es lo que ocurre? Don Juan Álvarez secuestra al gobernador del Estado de México y obliga al Congreso a que dé su anuencia. Es decir, este hecho que parece audaz, al final de cuentas nos está diciendo que en el origen del Estado está la violencia. El uso de la fuerza extrema. Porque no se esperó a que hubiera una... Una solución institucional. Como tenía que haber ocurrido. Sí. Y desde luego somos un Estado que no es homogéneo. Sí. Es decir, los guerreros de Tierra Caliente tienen una idiosincrasia, tienen una cultura, tienen una música, tienen una danza, tienen una gastronomía. Los de la Costa Grande, otra. Los de la Costa Chica, otra. Los de la montaña son diferentes y los de la zona centro también. Entonces, los guerrerenses no somos... No tenemos el mismo perfil étnico, sociológico, antropológico, histórico, cultural. Sí. Y esta mezcla ha sido difícil de irla armonizando. Tenemos diferentes temperamentos. Y esos temperamentos nos hacen que frecuentemente no observemos el interés mayor que es la tranquilidad, la paz y el desarrollo del Estado. aquí vino el obispo emérito Salvador Rangel y hacía una serie de señalamientos en tu contra, don Florencio, concretamente de que, bueno, lo amenazaste, se sintió amenazado. ¿Qué hay de eso? No hay nadie que pueda decir que yo lo haya amenazado a lo largo de mi vida pública que haya sido bastante amplia. Nadie. Menos haría yo una amenaza... No menos, con nadie, pero digo menos por la dignidad religiosa que puede tener un obispo. ¿Entonces a qué se refiere? El obispo desafortunadamente incurre en muchas falsedades. Yo tengo un primer encuentro con él, por no decir que el único. Cuando llego al cartel de gobierno leo las declaraciones que él hace en la prensa donde se propone pacificar el Estado y hablar con estos, con aquellos y con los otros. Dialogar con el narco. Para que... Se tranquilice. Se tranquilice. Y yo le digo mire señor obispo yo estoy preocupado por sus declaraciones. En primer lugar le digo porque estos son poderes que usted no va a poder atenuar. Digo, son intereses que no sabemos a dónde llegan. Muy encontrados. Y que a lo más que podemos aspirar es a que no nos desacivilicen el Estado. Pero si usted cree que va a lograr que uno le ponga las armas y que el otro también, está usted un error. Pero nos preocupa además que podrán visitar a un grupo y luego a otro y a otro puedan considerar parte de algunos de ellos y pongan en riesgo su vida. Yo le digo, yo le pido a usted que lo considere porque me parece un asunto muy delicado. Que tiene yo razón. Tiene usted razón si yo voy a considerar estas cuestiones. Ah, sí. Sí quiero ayudar. ¿Lo aceptó? Claro. A los dos días declaraciones en el sur. El Estado de Gobierno me quiso poner mordaza. Bueno, este, siguió haciendo declaraciones, iba, venía, se reunía, daba noticias de lo que andaba haciendo. ¿Es cierto que le ofrecieron una camioneta blindada, seguridad? No sé, no podría decir, negarlo, pero el Estado de Gobierno no. Yo lo que le ofrecí fue apoyarlo con una cantidad para que abastecieran de agua la residencia obispal, porque él esa vez me dijo que frecuentemente tenían sequía. Yo, mire, pues yo lo que puedo hacer es encargarme de que las pipas que usted solicite, porque él decía que tenía en escasez de recursos, nosotros las cubrimos. Fue el único ofrecimiento que él le hizo. ¿A eso se referirá cuando es que le ofrecieron dinero para que se callara? Pues si eso era suficiente para callarse, pues yo creo que debía haberle ofrecido tres pipas de agua o cuatro en lugar de una. Pero el hecho es que él empezó a hacer una serie de declaraciones que por un lado violentan la ley y que por otro lado lo ponían en riesgo. Todo lo que hacía, como es mi obligación, recuerdo que para entonces yo ya había sido subsecretario de población, migración y asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación. A nivel federal, claro. Conozco la ley y sé cuáles son las potestades que tienen los ministros de las iglesias. Él ya estaba violando, estaba fuera de la ley. Claro. Entonces yo lo que hacía era enviar la Secretaría de Gobernación las notas de los periódicos. En la nota fulana el señor obispo dice esto y esto. Para su conocimiento y con el... ¿Por qué? Porque yo le decía al gobernador, si por desgracia le iba a ocurrir algo al obispo, pues tengo un enorme problema. Entonces nuestra obligación es avisarle al Secretaría de Gobernación, no solo porque esté violando la ley, sino lo que puede, por lo que puede implicar que él tenga un asunto de riesgo. Entonces yo le estoy avisando a la gobernación, entérense de lo que está haciendo el obispo. No lo estaba yo acusando, estaba yo informando de lo que él hacía y tan es así que cada oficio era acompañado de lo que usted los periódicos llaman los testigos de prensa. Sí. No eran mis decides, eran lo que estaba publicado en base a sus declaraciones. Ahora me parece extraordinariamente irresponsable que él diga que cuando yo estaba el gobierno con el gobernador Astudillo le dimos entrada a un grupo delincuencial a Chilpan 5. Sí, él habla de que... Eso es absolutamente irresponsable. ¿Por qué es irresponsable? ¿Le abrieron la puerta a un grupo? Porque no es una declaración como lo dijo varias veces que yo era incompetente, le pidió al gobernador Astudillo que me separara del cargo, varias veces le pidió mi renuncia de manera pública a través de los medios. Yo nunca le contesté. Porque esas no son cuestiones de contestar. ¿Qué le conteste? No, si soy muy competente o usted no me conoce pero le puedo demostrar el que tiene que valorar mi trabajo pues era quien era mi jefe que era el gobernador. Pero en este caso es absolutamente irresponsable. Él dice que ustedes le abrieron la puerta a los tlacos. ¿Por qué? ¿Por qué es irresponsable? Y que ahí comenzó el problema actual de violencia. Pero eso es absolutamente falso. Lo que él está diciendo es falso. Y es irresponsable porque si él dice que dejamos entrar un grupo quiere decir que estamos a favor de un grupo y en contra de otro. Entonces formo parte de los adversarios de un grupo que no son cosa cualquiera. Entonces me pone en riesgo en mi integridad física a mí y a mi familia. Es un imprudente. Entonces yo lo conmino a lo siguiente. si tiene grabaciones, fotografías, documentos, testigos, si sabe de situaciones de modo o hecho, que vaya a la Procuraduría, a la Fiscalía y que me denuncie. Eso es lo que corresponde. Porque hacerlo como hace pone en riesgo la vida de mi familia y la mía. Eso no es un asunto menor. Es un hombre absolutamente imprudente que no calibra el alcance de sus palabras. Ahora, ¿por qué está tan molesto el obispo conmigo? ¿Qué es lo que le molesta de mí? Él dice que porque yo desaparecí, se lo dijo a algún otro comunicador en una entrevista que vi, que porque yo desaparecí la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. Cuando yo fui secretario de gobierno con René Juárez, yo creé esa subsecretaría porque entonces había problemas de tolerancia, de intolerancia religiosa. Sobre todo en la región de la montaña. Digamos que en una comunidad, un grupo de católicos había decidido convertirse en evangélicos. Instigados por alguien, los católicos sacaban de las casas a los evangélicos, los sacaban del pueblo e incluso hubo casas que quemaron. Quemaron, sí, sí, sí. Entonces, creé la Subsecretaría de Asuntos Religiosos pues justamente para que intervinieran con los diferentes grupos, ministros y pudieran pacificar esto. Dejo la Subsecretaría ahí. Me voy a México, soy subsecretario, regreso ahora y ya no hay asuntos de intolerancia religiosa. ¿Por qué? Ya no existía. Porque cuando yo estaba en México, el entonces cardenal de la Universidad de México tuvo la, Norberto Rivera, tuvo la buena idea de formar grupos interreligiosos. Convocaron a ministros de las, de los diferentes credos y esto se produjo en los estados. Aquí la, la encabezaba el padre Chava que está ahí con el arzobispo. Sí. Salvador Cisneros. Sí. Se reúnen periódicamente y ven si hay problemas interreligiosos y entre ellos pueden acuerdos y los arreglan. El obispo dice ¿cómo desaparece la subsecretaría si hay cuatro obispados? No, la subsecretaría no está para servir a la iglesia católica. Puede haber 20 obispados. está para atender los problemas de intolerancia religiosa y para ver que se cumpla con la ley de asociaciones religiosas coadyuvante al gobierno federal porque esta es materia federal. Entonces yo recibo cuatro subsecretarías y entro en un proceso de reingeniería en la actividad de gobierno para darle más agilidad quitarle eficacia claro quitarle la obesidad que cargaba me doy cuenta que la subsecretaría ya cumplió y entonces la subsecretaría solamente la dejo como una dirección general de asuntos religiosos a ver díganme ustedes qué asunto de intolerancia religiosa ha habido desde hace años en Guerrero ninguno en cambio me permitió destinar los recursos de la subsecretaría a otras áreas ahora el subsecretario no sé si él lo recomendó con Ortega o haya estado desde Ángel Aguirre pues tenía dos camionetas suburban una la manejaban en su familia otra él disponía de muchos recursos su operación era nula iba a ratos a la oficina entonces tampoco como servidor público me era eficiente y le pedí su renuncia pero sobre todo porque ya no era necesaria esa subsecretaría ese es el gran enojo del obispo yo no sé seguramente establecieron una relación muy cercana entre ellos pero el gran enojo del obispo es ese el que yo desaparecí la subsecretaría de asuntos religiosos ¿piensas proceder de alguna manera en su contra por esto que llamas don Florencio el ponerte en riesgo? entonces va uno de estos personajes a ver al padrino y le dice mire usted estamos pensando en meter tales productos acá y el padrino le dice pues no porque son temas muy delicados pero es que usted tiene en el bolsillo diputados y senadores y jueces y los necesitamos es que cuando ustedes yo me meta en los negocios ustedes los voy a perder entonces su hijo Sonny le dice mire es que yo creo y dice el padrino habrá usted de disculpar a mi hijo dice no aprende a que debe callar callar que en lugar de hablar debe aprender a callarse no te parece no bueno ya tengo la respuesta ahora don Florencio que te parece esta iniciativa del obispo y que él anda muy cercano pues estos grupos lo que ha dicho de uno de otro decía él que ustedes le crearon esta campaña para identificarlo como obispo del narco cercano al narco nosotros no hicimos ninguna campaña ni lo declaramos cercano al narco ni cosa que le parezca es una absoluta falsedad desde hace dos años que yo de que de gobierno no me ocupo del obispo ni me ocupo de asuntos que ya no son de mi competencia él sin embargo todo el tiempo está ocupando de mí este parece que me he vuelto en su némesis para mí indeseable porque yo nada tengo que ver con él como persona no tengo de las mejores calificaciones como ministro religioso me parece que falta a su ministerio porque una persona que miente que no tiene ningún empacho en poner en riesgo la vida de un en este caso de un feligrés porque yo soy un creyente católico pues este desvirtúa su misión pastoral como hombre que es él tiene responsabilidades y por supuesto lo digo otra vez porque es necesario que eso quede claro enfáticamente de claro nada tengo que ver con el acceso de ningún grupo a ver se ha incrementado mi patrimonio recibo dinero ilegal estoy metido en lavado de dinero este soy un hombre pudiente tengo riquezas entonces porque si yo estuviera metido en eso sería cambio de algo claro y ese algo tendría que traducirse en que yo tuviera mayores recursos lo que tengo es un centro cultural en una casa de la cual soy propietario desde casi 40 años que la modernice la modifique que ofrece servicios de cine de arte de exposiciones de presentaciones de libros de fomento a la lectura hemos dado más de mil libros y todo es gratuito con una cafetería que no acaba de despegar con seis habitaciones de hotel que no acaba de despegar tengo un crédito en el banco tengo créditos de amigos cada vez que se llega a la quince como hoy ando sufriendo para pagar la nómina pero estoy haciendo algo que me gusta porque creo que Chipanzingo lo merece y lo necesita creo que una manera de poder cambiar el comportamiento de la gente es a través de las expresiones culturales darle opciones a los jóvenes eso es lo que tengo yo invito al SAT Hacienda a quien quieran a que me revisen que vean donde están mis bienes siempre mi declaración de bienes ha sido pública bien por último la sucesión de 2024 como la como la estás viendo desde Guerrero que te parece el asunto del frente y el de las corcholatas como ves los dos bloques pues yo lo veo con bastante preocupación ¿en qué sentido? bueno porque cuando el presidente lanza las corcholatas lo hace en los mejores momentos del PRI tantos aspirantes tiene ya uno preseleccionado o a una es un paseo por la república se le va a ungir se acomoda a los otros y continúa el que sigue el ungido el poder pero entonces aparece Xochitl que irrumpe y también se vuelve disruptiva en la narrativa presidencial es en mi opinión la única opción que tenemos los que creemos en la democracia y en la necesaria alternancia de que pueda ser derrotado Moreno que no es nada sencillo de continuar Borán el poder pues estamos viendo cómo se está destruyendo el país eso no es una cuestión de percepción personal no veo el caso que hagamos una larga relación de los niños de cáncer sin medicinas de las madres a las que le cerraron las guarderías de los 800 mil muertos de COVID del gasto estratosférico en dos bocas que nunca va a refinar un barril de petróleo en el desastre ecológico del Treg Maya que va a tener siempre que ser subsidiado por el gobierno porque el propio exsecretario de Hacienda de López Obrador demostró que es económicamente inviable y no vemos además que haya una política de desarrollo una política migratoria errática dejó entrar a todo mundo y ahora no sabe qué hacer con todos los migrantes que hay en el país y desde luego este no encuentro cómo pueda justificar este el alto grado de violencia que hay en México es decir estos ya son asuntos que van más allá de la información ya entran en la percepción yo escucho a muchas personas de que pues si nos reunimos sí pero que sea la hora de comer porque ya a las 7 hay que estar en la casa o ya no hay que viajar en la noche o ya no o sea ya se está libertad restringiendo la libertad de tránsito de las personas porque ya no se tiene la tranquilidad de ir pero va a ser muy difícil ganarle a Morena no va a ser difícil pero muy difícil no depende si el proceso termina en mi opinión que debía terminar porque así están las encuestas la percepción pública con la cantidad de Morena se mantiene la unidad de los partidos y si es un proceso de operación territorial yo creo que puede ganar obviamente nos vamos a enfrentar a un gobierno bastante descarnado que no tiene ningún prurito en usar recursos públicos en violar la ley en usar la mañanera para estar denostando a los adversarios y todo lo que López Obrador a lo que se opuso en el gobierno presidente Fox pues lo está haciendo ahora entonces él no está teniendo un comportamiento democrático no lo está haciendo con respeto a la ley entonces yo veo que si no superamos de buena manera la elección pues este país se va a derrumbar digo veamos los libros de texto gratuito no es no es un asunto que exija una un examen profundo es un digo él está haciendo paso por paso paso por paso paso por paso lo que hizo Chávez a ver que declaró el presidente en la mañanera cuando se realicen las elecciones yo estaré dos meses más de presidente con la mayoría que vamos a tener en el senado y en la cama de diputados vamos a reformar la corte es decir desaparecerla y hacer una su modo y hacer una nueva constitución eso fue lo que hizo Chávez exactamente eso fue lo que hizo Chávez y una vez que el poder se ha concentrado a un solo individuo bueno pues maestro nos vamos a ir a una dictadura desastrosa yo no entiendo este como tantas personas inteligentes a las que yo le llamo los neronistas ¿no? porque pues están viendo el incendio de la república y siguen tocando la lira ¿no? neronistas este apoyan es un proyecto destructivo lo veo mal veo difícil que 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 este en Guerrero pueda ganar Xochitl porque el sur son bastiones de la izquierda y en este caso de Morena pero en el resto de la república sí y ahí se puede establecer la diferencia y yo creo que haciendo cada uno lo que le toca podemos poner el país a salvo no exagero no dramatizo estoy más allá pues no del bien y del mal porque aunque ya no soy un político militante soy un político ciudadano eso se va a acabar hasta como dijo este Cicerón ¿no? un político está muerto hasta que está muerto pues veremos veremos don Florencio ha sido un privilegio de tener esta conversación muchísimas gracias pues yo te agradezco mucho Ricardo la oportunidad de llegar a todo el auditorio de tener esta conversación larga es una buena tribuna para reflexionar y para hablar de cosas que creo que a todos nos importan espero yo haber logrado satisfacer sus expectativas pero si reitero que los guerreros tenemos una tarea muy importante para sacar nuestro estado adelante queremos que haya estabilidad que el gobierno termine su mandato que las próximas elecciones sean verdaderamente democráticas y que los pastores de las iglesias se conduzcan con verdad y no falten a la moral a la que están obligados pues muchas gracias gracias don Florencio que gusto es un honor haberte tenido aquí gracias que amable muchas gracias pues bueno pues gracias a don Florencio Salazar el Kissinger de Guerrerense digo yo político poeta escritor en fin un gran personaje de la política nacional y de Guerrero gracias de verdad nos habíamos tardado en tener esta reunión sí, sí, sí pero lo valoro mucho muchísimas gracias y bueno pues sobre todo sobre todo gracias a ti que nos seguiste aquí en esta plática te recuerdo que te suscribas a nuestro canal que actives la campanita de notificaciones este es nuestro podcast de carne y hueso yo soy Ricardo Castillo nos vemos la próxima chau chau chau